¡Continuando con la explicación de los chicos de SMATES de tercer grado! Bueno, asistente, vamos a explicar el numeral 3 que tiene que ver con educación financiera. Bueno, y si no me equivoco, tiene que ver con el cuaderno de ejercicio de la unidad 6 de los chicos y chicas de SMATES de tercer grado. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Bien, ahora, y si los chicos observan allá en su pantalla, pues vamos a meter 3 pájaros en un solo tiro, mi asistente. Eso significa que vamos a explicar el numeral 3, 4 y 5 y lo vamos a hacer en un solo video. Ahora, vamos a empezar primeramente con el numeral 3. Elabora un plan de ahorro, completando el cuadro según el que tenemos acá en nuestra pantalla. Que aparece a continuación con dos de tus, ojo lo que dice acá, subrayémoslo. Con dos de tus metas, o sueño, el valor que te costará, el tiempo, en meses, cuánto debes ahorrar mensualmente, y lo que piensas hacer para lograrlo. Ahora, ¿qué te parece si empezamos con nuestra primera meta? ¿Cuál sería? Bueno, nuestra primera meta sería comprar un reloj. Esa sería nuestra primera meta, asistente. Ya que el sueño que nosotros tenemos es tener un reloj nuevo, ¿verdad? ¡Aba! Y por ahí hemos visto un reloj, ¿verdad? A mi asistente que nos gusta, está chuladita, como decía mi abuelito por ahí, y su costo o valor es de ¿cuánto? Ah, es de 40 dólares. Ajá, es de 40 dólares. Ahora, imagínate mi asistente, de que el tiempo que queremos tardarnos, ya sea en meses, para lograr esa meta, o sea, ese sueño, estaríamos hablando que lo queremos lograr en 8 meses. Ahora, si lo queremos lograr en 8 meses, entonces, para saber el ahorro mensual, vamos a hacer uso de la tabla de multiplicación, que en este caso, conocemos en este caso. Bueno, si nosotros colocamos aquí la operación por, este sería el multiplicando, pero no conocemos el multiplicador. Entonces, vamos a ocupar la tabla de multiplicando. ¿Y por qué el número tenemos que multiplicarlo según la tabla del 8? ¿Para qué mide 40? Ah, tenemos que multiplicarlo por 5, porque 8 por 5 es 40. Eso significa de que si queremos tardarnos 8 meses para ahorrar esos 40 dólares, y así poder comprar nuestro reloj, tenemos que ahorrar mensualmente ¿cuánto? estaríamos hablando de 5 dólares, mi asistente. ¡Ah! ¿Y qué debemos de hacer para lograrlo? Bueno, tenemos que vender chocobananos, topollillos, algunos le llaman charamusca, si no me equivoco, ¿verdad, mi asistente? y paletas. Eso tenemos que hacer para lograrlo. ¿Qué te parece? Ahora, continuando con la explicación, pues, vamos con nuestra segunda meta, el sueño. ¿Cuál sería? Imagínate que queremos invitar, 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 a comer, hamburguesa, 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 no sé si va con S o va con Z, mi asistente. ¡Ah! Hamburguesa, ¿cómo crees tú que se escribe hamburguesa? Bueno, hay que los chicos no corrijan, ¿verdad, mi asistente? Pues nosotros lo vamos a poner con la letra S, si no me equivoco. Queremos invitar a comer hamburguesa a cinco amigos en su cumpleaños. ¡Ah! Entonces, ya hemos abiluado nosotros, ¿verdad, mi asistente, que tenemos que ahorrar para lograr ese objetivo? O sea, en total estaríamos hablando de un costo o valor de cuánto. ¡Ah! Estaríamos hablando de 45 dólares. De 45 dólares. ¡Ajá! Imagínate, mi asistente, si el ahorro mensual nosotros nos proyectamos en ahorrar cinco dólares al mes. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en meses para ahorrar a este chico? Bueno, en esta oportunidad, si planteamos la multiplicación acá, según lo que hemos aprendido en la clase, ponemos aquí por... Entonces, este sería multiplicando y este sería multiplicador. Como no se conoce el multiplicando, para poder encontrarlo, vamos a hacer uso de la tabla del multiplicador, según lo que nosotros hemos aprendido en la clase. ¿Y por qué número tenemos que multiplicarlo según la tabla del 5 para que me dé 45? ¡Ah! Sería por 9. Porque 5 por 9 es 45. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos cumpliendo nuestro sueño. ¡Ahora! ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para poder alcanzar nuestra meta, o sea, y poder lograr nuestro sueño, lo que tenemos que hacer, mi asistente, ¿qué te parece si tenemos tenemos que hacer hacer rifas, hay que hacer rifas para poder lograr lo que es nuestro objetivo, o sea, poder cumplir nuestro sueño, o sea, poder lograr nuestra meta. Ahora, y de esa forma, verdad, mi asistente, nosotros estaríamos completando lo que es esa tablita. Ahora, bueno, aquí dice, comenta a tus padres, maestro y compañero, ¿qué aprendiste este día sobre el qué? sobre el ahorro. Bueno, nosotros hemos aprendido que un plan de ahorro lo vamos a comentar a nuestro papá, bueno, incluso se lo vamos a decir a nuestro maestro y a nuestro compañero de que aprendimos de que un plan de ahorro es algo que nos ayuda para cumplir nuestras metas, o sea, nuestro sueño. y no hay que perder de vista de que ese plan debe de incluir el valor de la meta, o sueño, el tiempo en meses para lograrlo y cuánto debes ahorrar mensualmente y qué debes hacer para poder alcanzarlo. Eso fue lo que nosotros hemos aprendido y se lo vamos a comentar a nuestros padres, maestro y compañero. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a contestar lo que es el numeral 4 y dice que es una meta. Bueno, solamente antes de continuar podría ser de que la respuesta del numeral 4 fuera diferente, o sea, va a variar porque cada chico piensa de diferente forma, ¿verdad, mi asistente? Pero, en nuestra opinión, que es una meta, es, en este caso, seguro que nosotros hemos aprendido en la clase, ¿verdad? Bueno, es un objetivo que deseas alcanzar en un determinado tiempo. Ahí está. para nosotros, pues nosotros estaríamos contestando de esa forma que es una meta. Ahora, ¿por qué crees que es importante ahorrar para contestar el numeral 5 y de esa forma nosotros estaríamos completando lo que es estos tres numerales? Bueno, nosotros vamos a decirte que es importante ahorrar ¿para qué? para cumplir nuestras metas o sueños para cumplir nuestras metas o sueños. Esa sería para nosotros nuestra respuesta porque creemos nosotros que es importante ahorrar. Bueno, si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas y buena suerte con tus ejercicios. Chao.